Andamo truches cari movi, truches cari movi, andamo truches cari movi No se de problema, traigo hierba buena No se de problema, traigo hierba buena Traigo un escarro, traigo lleno de balas Para los creacioneros y el que se pase de lanza Ay que machi suena la rola, rola En el chichero en la oreja y en el cinto la pistola La troca blindada como el presidente Igual de un alfa con diamantes en los dientes Todo un camuchado y un chingo de gente Con un tequila somelé pongo yo en ambiente La troca blindada como el presidente Igual de un alfa con diamantes en los dientes Todo un camuchado y un chingo de gente Con un tequila somelé pongo yo en ambiente Ponmelo en la cara, ponmelo en la cara Que tú eres mi morra, que tú eres mi morra Ponmelo en la cara, ponmelo en la cara Que tú eres mi morra, que tú eres mi morra No se de problema, traigo hierbabuena 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 Yo tengo unos menores, que nada más de velo dan misterio Ellos fue los que llenan el cementerio Te toca la chingada, puertas de palomada Tú di que eres un malo, pepa que te comas Yo no recibo reglas compadre, raya de ninguno Privando un guapo y no salen con cuno Rulay en Guadalajara Tengo dos mexicanas y no quiero dejarlas Me la voy a llevar pa' santo domingo Pa' que conozcan los teteos los domingos Doscientos tigueres, to' con capucha Las mujeres de mi coro, to' son una trucha Kimbara, kumbara, kumbakimbamba Los veines, glopeta, martillo pa' atrás Kimbara, kumbara, kumbakimbamba Los veines, glopeta, martillo pa' atrás Aquí en este coro nos amo disfraz Si te pasa de freco te la dejo pisar Aquí en este coro nos amo disfraz Si te pasa de freco te la dejo pisar Pónmelo en la cara, pónmelo en la cara Que tú eres mi morra, que tú eres mi morra Pónmelo en la cara, pónmelo en la cara Que tú eres mi morra, que tú eres mi morra Uno, dos, tres Caramela Uno, dos, tres No se dé problema Traigo hierba buena No se dé problema Traigo hierba buena No se dé problema Traigo hierba buena Tuches cari movi 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 Y de boca ¿Y qué lo cree? Dile esa morra que mande su número Rápido Y ella dice que no Que te quiere de otra cosa ¿Y qué me va a dar? ¿Y qué es lo que ella me quiere dar? Dile huevo En esta vuelta ando con peso pluma El animal, el criminal de Rex Cha El El animal, 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 el